Llegamos, no encontramos nada de habitaciones y fuimos estafadas más de 100 personas, incluyendo mi familia. Como ellos, en México y otros países, muchos ciudadanos han levantado la voz tras verse afectados por agencias de viajes fraudulentas, quienes han dejado a familias en apuros al cancelar reservaciones de último momento o incumplir con lo prometido. Las denuncias van desde la cancelación repentina de reservaciones hasta el cobro injustificado de gastos administrativos por parte de las agencias. Los afectados relatan cómo depositaron su confianza y su dinero en manos de estas empresas solo para encontrarse con un incumplimiento total de los servicios contratados. El autobús tiene que llegar aquí a las 1.20 de la mañana y son las 1.29 y nos acaban de decir que el pinche autobús no va a llegar. Ante la Profeco, los principales motivos de reclamación sobre agencias de viajes y servicios de reservaciones son la negativa a la entrega del producto o servicio, negativa a la devolución del depósito, negativa a cambio o devolución, negativa a la rescisión del contrato y el incumplimiento de plazos para la entrega del producto o servicio. Autoridades reconocen que la próxima temporada vacacional de Semana Santa, que es junto con la de verano cuando más gente suele viajar, tienden a contratar servicios con agencias de viajes, siendo vulnerables a estafas y no recibir lo prometido o esperado. Existen leyes y normas oficiales mexicanas como la NOM 010 Tour 2001 encargada de regular los servicios turísticos, por lo que el secretario de Turismo en Zacatecas, Leroy Barragano Campo, insta a los afectados a denunciar cualquier irregularidad ante la Profeco y las instancias correspondientes. En respuesta a estas estafas, Aurea Lorena Lugo Salas, gerente de reservaciones en la Agencia de Viajes Arriba México de Zacatecas, quien señala que uno de cada 20 viajeros se ven inmiscuidos en estas irregularidades, ofrece cinco consejos para evitar caer en manos de agencias fraudulentas. Uno, verificar la documentación oficial de la agencia, incluyendo su registro estatal y nacional de turismo. Dos, desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos y promociones relámpago. Tres, consultar recomendaciones y experiencias de otros clientes antes de contratar. Cuatro, visitar el local establecido de la agencia y verificar su presencia en redes sociales. Y cinco, verificar que los números de contacto coincidan con los proporcionados por la agencia. Un aproximado de lo que puede perder una persona si no contempla una agencia fraudulenta va desde un rango de los 7.000 hasta los 12.000 pesos aproximadamente. Es fundamental que los ciudadanos tomen medidas precautorias al momento de contratar servicios de agencias de viajes para evitar ser víctimas de estafas. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.